Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy quería hacer un video sobre codependencia y la verdad que es un tema controversial porque hay muchas personas que enseguida dicen que si fuiste víctima de un psicópata o de un narcisista sos codependiente y por eso tenés un problema terrible y tenés, estás totalmente mal y está todo mal. No es así, no es así para nada. La persona que fue víctima de un narcisista puede ser codependiente o no. El psicópata puede tomar como target, como víctima, como blanco a cualquier persona. Puede ser sana o con un problema serio de personalidad, cualquiera. Lo que pasa es que la codependencia es algo que a ellos les conviene. ¿Por qué vamos a definir la codependencia? La codependencia no es un trastorno de personalidad, no es algo muy grave, no es algo que no se puede arreglar. La codependencia son comportamientos automáticos que suceden en una dinámica de relación en donde la persona que tiene comportamientos codependientes no soporta todo lo que son las emociones negativas de la otra persona en la relación, ¿no? Entonces cuando esta persona ve que la otra persona querida está sufriendo, lo necesita, lo necesita que hacen, se hacen los que sufren, que lo necesitan, hacen como que son las víctimas, los hacen sentir culpables, todo eso funciona a la perfección para el narcisista. Por eso buscan un codependiente, ¿no? Porque así es como ellos logran la atención constante y las personas que son más codependientes están constantemente sobre el narcisista viendo que necesita, que no se puede ayudar, ¿no? Así es como funciona. Y dentro de la definición de codependencia lo que también existe es esto de olvidarse de sus sentimientos. La persona que es más codependiente aprendió creciendo de chica o con su familia que la forma en que obtenía atención de sus padres era obviando sus sentimientos, sus gustos, sus emociones. Siempre estaban los padres primeros. Es muy común que las personas que son muy codependientes tengan padres narcisistas. ¿Por qué? Porque eso aprendieron, ese comportamiento aprendieron de sus padres, en donde sus padres les exigían que hagan lo que ellos quieran constantemente, o sea, que se olviden de lo que ellos quieren, que se olviden de decir no porque eso no existe, que se olviden de sus gustos, de sus emociones. Siempre fueron negadas con sus padres. Entonces, eso no... Es como resultó ser un adulto que busca otro narcisista en donde él pueda seguir comportándose como lo que aprendió, ¿no? Creciendo, como creciendo en una familia así. Ese sería el extremo de codependencia. Uno aprendió a que tiene que servir al otro y que uno es, en tanto y en cuanto, le pueda servir al otro. Pero la codependencia es algo que se puede solucionar. Es así. Tiene solución. Es algo que se puede trabajar en terapia y que son comportamientos. No es un trastorno severo de la personalidad. Ni siquiera es algo clínico. Inclusive hay muchísima controversia en torno a este tema porque hay psicólogos que directamente, como no está, no se considera un trastorno clínico que se puede diagnosticar. Es menos diagnóstico y más de comportamientos, ¿no? Entonces vamos a los cinco mitos sobre las víctimas de abuso narcisista y la codependencia. El primer mito es todas las víctimas de narcisistas son codependientes a full. No, no es así, no es así. No. Las víctimas de narcisistas no necesariamente son todas codependientes. Los narcisistas malignos y que ya son psicopáticos, los psicópatas, van a seguir abusando cualquier cosa que se les cruce en su camino porque es como ellos se relacionan, ¿no? Ellos son como depredadores, digamos, ¿no? Pero intraespecie dentro, o sea, con humanos. Yo estaba viendo un video de un jaguar que cazaba un caimán y el otro día, porque estaba buscando cazadores que son como encubiertos, ¿no? Entonces encontré este jaguar que estaba metiéndose en el agua muy oculto y el jaguar estaba acá, en el otro lado del río, y estaba tomando sol. Entonces viene el jaguar y se le acerca así y sale de golpe y lo agarra. El caimán no hizo más que ser caimán y estar tirado tomando sol, como hacen todos los caimanes, ¿no? A nadie se le ocurriría echarle la culpa al caimán de que porque era caimán lo cazó el jaguar. Es el punto uno, ¿no? Entonces, yo después dije, no, pero esto dentro de todo está bien, porque es como es la naturaleza. Dije, esto no es lo que estoy buscando, porque estaba buscando un paralelismo con el narcisismo y la codependencia, ¿no? Y yo dije, no es esto, no es esto. Y después dije, claro, es como el narcista encubierto, el narcista maligno, el psicópata, son virus, son como virus, son como virus, bacterias que se introducen en el cuerpo humano porque ellos gastan los recursos de alguien, lo mantienen vivo, no es que lo quieren matar como el jaguar al caimán enseguida, quieren mantener vivo a su presa por más tiempo, como si fuera una sanguijuela que puede sacar sangre por más tiempo. Entonces gastan los recursos hasta que los dejan a los recursos exhaustos sin nada que dar más, así como queda la víctima después queda totalmente sin energía, sin nada más que dar a nadie porque fue totalmente desgastada y usada por un virus, un parásito. Entonces ese es el paralelismo que encuentro, ¿no? Entonces digamos que la codependencia sería como la debilidad, sería como la herida por donde entra el virus o el sistema inmune débil, esa sería la codependencia. Pero eso no significa que personas con mucha, con muy buena salud, con un sistema inmune fuerte y sin heridas no sean víctimas de un narcisista, ¿me entienden? O sea, esas personas que son dentro de lo que se consideran saludables, igual que ustedes también son saludables, lo que pasa es que tienen cosas, cositas, estas cosas nada más que son trabajables, todos tenemos algo, como dije en otro video, este, entonces, esa sería como la debilidad, ¿no? Que las personas codependientes son más, menos inmunes a los narcisistas, digámoslo así. El mito número dos es que los codependientes son gente defectuosa. Primero, a mí no me gusta decir que alguien es codependiente porque son comportamientos, entonces, bueno, tengo comportamientos codependientes, soy muy exigente yo, pero en serio, no es un trastorno de la porcelana, no es, no quiero poner etiquetas a las personas que después se las crean y se sientan horribles porque no, no es tan así, todos tenemos un montón de cosas distintas, problemas, defectos que trabajar, ¿no? Lo que pasa es que esta debilidad de tener comportamiento codependiente hace que atraigan más a los narcisistas, lo cual es terrible porque los narcisistas son terriblemente devastadores, ¿no? De gente y destructores de personas, entonces, esta debilidad que ustedes tienen da la casualidad que atrae a los narcisistas. Y no es que ustedes sean que tengan un terrible defecto ni nada, son cosas que sucedieron en sus vidas que dio la casualidad que tuvieron a un padre narcisista o una madre narcisista y que tuvieron que no darle bolilla a lo que ustedes sentían, no expresar sus sentimientos jamás, hacer caso en todo lo que les decían porque si no, no eran queridos, lo que ustedes hacían era la razón por la cual eran queridos y no como tiene que ser, que un padre tiene que querer a un hijo no importa que haga el hijo, ¿no? o la hija. Entonces, un padre lo quiere al hijo, no importa que, ¿ok? no importa lo que haga. Ese se llama amor incondicional y bueno, eso también es lo que se trabaja en terapia y que se puede conseguir y mejorar. Pues el número 3 es ser codependiente es tu culpa. Parece un narcisista. No, 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 esto no es tu culpa, vos, es una consecuencia de haber vivido con un padre o una madre que es más narcisista y también es un tema de cultura, ¿no? Es un tema cultural porque también uno cuando cría a los hijos muchas veces es difícil como madre lo digo decir epa, Porque yo quiero que mis hijos se comporten bien, sean educados, que respeten a los demás. Muchas veces les he dicho no importa lo que ellos querían, tenían que hacer cosas porque hay una línea fina entre decir que es el deber, lo que hay que hacer, no importa qué y lo que el niño quiere, ¿no? Entonces es algo muy difícil de manejar porque también es cultural, ¿no? El tema es que cuando se va al extremo donde hay padres narcisistas que no los dejan expresarse sus emociones, no dejan que los chicos estén en desacuerdo con ellos, no dejan que digan que no, no dejan que se enojen, entonces no los dejan practicar esos comportamientos de grandes, no, directamente están totalmente dormidos en ellos, entonces ese es el tema, ¿no? Pero eso es totalmente trabajable en terapia, repito. Y no lleva tanto tiempo, es algo que se puede trabajar y se logran los cambios. El otro mito es no hay cura para la dependencia. Sí que hay cura, como puedo decir, se puede trabajar, son comportamientos, no es algo que sea muy difícil, como por ejemplo el narcisismo, no se puede trabajar. La psicopatía no se puede trabajar, eso sí que es terrible, ¿saben? Ustedes fueron las víctimas de estas terribles personalidades y pequeñas personalidades. Fueron víctimas de seres que hacen el mal, que no les importa nada, no tienen empatía, no les importa nada de nadie y fueron abusados porque ustedes eran los más cándidos, los más buenitos, los que estaban ahí ya predispuestos, programados para manejarse con un narcisista. entonces, eso es lo que pasó. O sea, ahora ustedes tienen que dedicarse a ustedes, tener mucha autocompasión, cuidarse, porque hay que curar todo eso, protegerse, eso es lo que se trabaja. La mejor forma de vengarse de una personalidad narcisista es cuidarse uno y quererse mucho porque eso es lo que ellas no quieren, ¿no? Porque ellas no se quieren ni ellos porque no quieren a nadie, solamente ellos, entonces, quedarse uno es lo mejor, ¿no? Es la mejor venganza, quedarse uno y cuidarse uno, ¿no? Toda esa energía que uno le estaba dando antes a ellos, traerse la para uno, quedarse uno, cuidarse, crecer, mejorar, ser la mejor versión de uno mismo, nosotros, no preocuparse por ellos, ¿ok? Eso es lo que tienen que trabajar y se cura la codependencia. Cinco, la gente con comportamientos de codependencia son debiluchos, gente que está, tiene muy problemática, que tiene unos problemas serios y que nunca va, gente muy, que están locos, que tienen problemas. No, la gente con codependencia, que tiene comportamientos de codependencia, es gente que sufrió, de chicos, el abuso de alguna forma, que tienen mucha competencia, que fueron sujetos a personas que los programaron a comportarse de esa forma, fueron programados para comportarse de esa forma. Uso la programa programado porque es lo que más describe, como si fuera una computadora, nuestro cerebro, que en parte funciona similar, entonces ahora hay que desprogramar eso y volver a poner otra programación en donde uno expresa lo que siente, reconoce lo que siente porque capaz que estuvieron mucho tiempo sin saber lo que sentían porque están constantemente pensando en el padre o madre narcisista o la relación narcisista que tuvieron, entonces ahí es cuando se trabaja en ver qué es lo que pasa a uno, qué siento, qué no siento, qué me gusta, qué no me gusta y así es cuando uno después pone los límites, pone estándares, sabe lo que le gusta, sabe lo que no le gusta y se empieza a apoyar más, entonces es totalmente trabajable y quiero que sepan que ustedes son lo mejor que hay en este mundo porque son gente empática, gente que quiere a las otras personas, que las quiere ayudar, son gente que ustedes se sienten bien cuando ayudan a los demás y creo que son las personas más valiosas de este mundo, así que se tienen que cuidar y tienen que trabajar para salir adelante y lo van a hacer porque no es mucho lo que les pasó, eso fue terrible, fue horrible, fue, es, no sé, es algo que es muy duro de salir, es muy difícil dejar secuelas, pero, pero el problema de ustedes no es grande en sí, el problema lo tienen los narcisistas, los psicópatas, ¿no? Ustedes pueden trabajar sobre eso y pueden superarlo, lo que pasa es que tienen que encima lidiar con el postraumático complejo y que eso lleva mucho trabajo porque eso es el abuso puro que sufrieron y tiene consecuencias graves a veces y en general y que necesitan de terapia y, bueno, se necesita trabajar para salir de esto, pero el problema de ustedes que los llevó a estar con un narcisista no es algo que sea muy difícil, o sea, es algo que se trabaja y se sale de eso. Bueno, eso es todo por hoy, gracias por estar acá, por suscribirse, somos un montón de golpes, estoy muy agradecida, les gustó mucho ese video, díganme qué quieren que, si quieren que yo hable sobre algún tema específico, que me encantaría hablar sobre eso, déjenmelo saber más abajo y en los comentarios, cuídense y les mando un beso. Chau, hasta la próxima. Chau.